Estamos realizando de lunes a viernes justamente los equipos de los CAP municipales, el equipo técnico de la Dirección de Salud y también en forma conjunta con los equipos de las UPAs, estamos trabajando justamente en el rastreo y la búsqueda de los pacientes con síntomas, pacientes con síntomas relacionados al COVID. Cuando hacemos casa por casa y buscamos justamente ante un cuestionario, haciendo el interrogatorio y hablando con cada una de las personas, detectamos aquellos que tienen dos o más síntomas relacionados al COVID. De esa forma se lo aísla preventivamente justamente para evitar la cadena de contagio y se lo programa para que se le realice el hisopado. Nosotros ahora lo estamos realizando los martes y viernes, lo cual la próxima semana ya lo vamos a hacer los lunes y jueves, por una cuestión operativa. Se da por lo menos con un turno mínimo de 10 personas del hisopado. En eso te quería preguntar, los hisopados que se realizan a partir de estos rastrillajes, ¿son positivos? O sea, ¿han dado resultado efectivo, vamos a decir, los rastrillajes? Sí, lamentablemente hemos tenido una alta efectividad. En algunos casos hasta llegar a un 40%, otros algunas veces hasta el 50% de los casos. Lamentablemente porque nos hubiera gustado que de los 10 hisopados que se realizan en cada uno de los centros de salud, por lo menos municipales, no haya ninguno positivo. Pero eso está dando generalmente los porcentajes que nosotros estamos manejando y, bueno, ha sido justamente efectivo las tareas de rastrillaje y de búsqueda del sintomático. Lo bueno es también que se ha hecho, se está haciendo una prevención en el sentido de que el aislamiento preventivo a aquellas personas que han estado en contacto estrecho. Eso nos ha permitido generalmente identificar y poder actuar en forma más temprana con estos casos. Por eso siempre también juega mucho la responsabilidad individual, ¿no?, de las personas, de que tengan el aislamiento preventivo ante el menor síntoma que el aislamiento preventivo ante el menor síntoma. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos la próxima!